Mi nombre es Andreina Aquino Tengo 17 años de edad Y mi negocio es Makeup by Andreina Me encargo de que las personas Ya sea que vayan para una boda Vayan a aparecer en la televisión, en el cine O tengan cualquier ocasión importante Puedan lucir perfectas y acordes a la ocasión Con un buen maquillaje Ya que no todo es un buen vestido Unos buenos zapatos, un buen pelo También el maquillaje que es lo primero que una persona ve Es importante Lo que me motivó a emprender este negocio Fue que desde pequeña me ha gustado la belleza Todo lo relacionado con el maquillaje, el pelo Y antes siempre veía que era un poco difícil Conseguir una persona que te maquille O que vaya directamente a tu casa Sin tu tener que trasladarte Y siempre me motivó a eso Y quise emprender este negocio Empecé con mis hermanas Con mis primas y mis amigas Maquillándolo Luego Creé mis páginas en las redes sociales Y las personas empezaron a interesarse Y aquí estoy Creo que un elemento un tanto innovador Que tuvo mi negocio cuando empecé Fue que realmente en la zona oriental No existían tantos maquilladores Como los hay ahora Siempre que una persona necesitaba maquillarse Para una ocasión especial Debía trasladarse hacia el Distrito Nacional Y tomarse muchas horas Ya sea por el tráfico O porque eran por orden de llegada O cualquier otra cosa Entonces a la gente siempre le motivó Cuando empecé Que yo podía ir a domicilio Y que realmente estaba cerca Tenían la opción de venir Donde yo estoy ubicada O de yo ir donde ellos Sin necesidad de durar tantas horas Que podían estar utilizándola para otra cosa Entonces eso fue algo Que realmente a la gente le gustó No tener que trasladarse A otro lado Y tener más o menos Esa pérdida de tiempo Creo que uno de los retos Más fuertes Que he tenido que superar Y todavía lo estoy superando O tratando de lidiar con ello Ha sido el tema de mi edad Y que las personas Realmente no importa La edad que uno tenga Hay profesiones Que la gente como que No siempre se la quiere tomar en serio O respetar A quien le ofrece ese servicio Aparte de mi edad Y que realmente me veo un poco joven El colegio El tiempo El tema de que a veces Las personas no te toman en serio Otra cosa que también influyó Y sé que influye Como un reto En la carrera de cualquier maquillador Es la compra de los productos Que realmente no es fácil Para uno armar un kit de maquillaje Realmente mis padres Al principio me apoyaron Me compraban cualquier cosa Para mi uso Pero luego cuando yo subía los maquillajes O me ponía a tirar el arte Con mis amigas O cualquier cosa Y empecé a producir Cualquier dinero Entonces yo me ponía a comprar Dejaba de comprar otra cosa Para comprar maquillaje E ir armando mi kit Para mí Sin saber que realmente algún día Me iba a dedicar En lleno a esto No he tenido un fracaso así mayor En mi trabajo Pero siempre En este medio Siempre hay muchos obstáculos Ya sea que el cliente Uno trata a veces De hacer Algo perfecto En un cliente Y a una persona Simplemente no le gusta Porque de eso se trata el maquillaje De resaltar La belleza que tiene cada persona O sea Cada quien Usted puede tener El párpado caído Pero usted puede tener Su piel muy bonita Y esas cosas son Las que se resaltan O puede tener Alguna mancha en la piel Esas cosas se cubren Y se le pueden resaltar Los ojos Y siempre hay algo Que uno puede hacer Sin necesidad de que el cliente O cualquier persona Se siente insegura Creo que una de las mayores Aspiraciones Que tengo Con mi carrera Es ser Bien reconocida Nacional e internacionalmente Llegar a tener Mi propio estudio De maquillaje Donde se ofrezcan Varios servicios Ya sea Brow Bar Cualquier otra técnica De depilación Maquillaje Peinado Entre otras cosas Y también se puedan vender Los productos Para que la persona Que vaya al lugar Se sienta que Ahí lo encuentra todo Pienso que Todo es un proceso Las cosas Obviamente no se van a lograr De la noche a la mañana Pero también Ya tengo varios años En el negocio Tengo varias clientas Y personas que me apoyan Muchísimo Sé que si Si emprendo Ese nuevo proyecto Va a ser de bien Y va a ser exitoso Y realmente Ya es algo Que está Entre mis planes Desde hace Dos años Y que quizás Ya se le pueda dar Forma Este año O el próximo Pienso que El consejo Más importante Que se le puede dar A cualquier persona Que Que quiera emprender Su negocio O que simplemente Quiera hacer Algo que le guste Es que No se deje llevar Por la opinión Que tengan Las otras personas Sobre Sobre tu talento O tu habilidad Porque A veces Hay personas Que quieren hacerlo Pero sienten miedo O no O no sienten Ese sentimiento De emprendedor Y simplemente No lo hacen Y critican Aquella persona Que suelta Sus miedos Y Y emprende O pone su negocio Otra cosa Es Que Desde el principio Háganse respetar Háganse respetar Su nombre Hay personas Que piensan También Que Que todo Se debe hacer Por favores O O que realmente No respetan Tu trabajo Y eso es algo Muy importante Desde que uno Empiece un negocio Hay que poner Las cosas claras Y explicarle A todo el mundo Que es Tu trabajo No es algo Que tu puedes Tirar por el suelo Y realmente Si tu no respetas Tu trabajo Ni le das Valor a tu trabajo Nadie lo va a hacer Otra cosa Muy pero muy importante Es que Realmente Si Si uno va a emprender Un negocio O se va a aventurar A eso Que sea por algo Que a uno De verdad le guste Que no sea Por el dinero Que no sea Por fines lucrativos O económicos Sino porque A uno realmente le gusta Claro está Que no se va a hacer Algo simplemente Por hacerlo Hay que darse Respetar Y darle valor A esa habilidad O a ese talento Que uno tiene Pero que no todo Sea con ese fin Realmente Para uno hacer Cualquier cosa En la vida Hay que hacerlo Con amor Y respetando Siempre al cliente Y dando un buen trato La cara Es fin Descindable Deing Achar Cora Tampoco Tampoco Cora ¡Suscríbete al canal!